¡Yay! ¡Qué pasa miente favorita! ¡Bienvenidos una vez más a mi canal! Y bueno, esto que veis de fondo es mi preciado Battlefield V, pero no es una partida normal y corriente lo que estáis viendo. Resulta que ayer me dio por streamear este juego y acabé sacándome mi récord personal de bajas en avance, 220 kills yendo solo a infantería. En primer lugar pensé que era un récord del mundo ya que Maxik, que es el que sostiene casi todos los récords mundiales, se hizo 211 kills en infantería en avance el año pasado, pero ayer cuando lo publiqué en Twitter diciendo que podría ser un world record, vino un jugador de DAW, un clan francés de Battlefield V, contra los que competíamos mucho, y me enseñó su partida de 229 kills que fue justo en Provenza también, en avance. De todas formas gente, esta partida es una absoluta locura, sea un récord del mundo o no lo sea. Yo me quedo con que es mi récord personal porque la última vez fueron 183 kills. Me puso súper contento destrozar este récord porque son casi 40 kills de diferencia entre una partida y otra. Así que como muchos de vosotros me pedís que suba mis mejores partidas a este canal, aquí tenéis mi mejor partida de Battlefield V, no os podéis quejar. Recordad que si queréis ver estos partidazos en directo y no perderos ninguno, tenéis en la descripción el link de mi canal de Twitch y el resto de mis redes sociales. Seguidme en Twitter gente, muy importante para enteraros de noticias de Battlefield y otros shooters. Que por cierto, en esta partida estuve jugando con suscriptores de Twitch, recordad que si os hacéis subs allí podéis jugar conmigo en stream cuando queráis. La verdad es que ayer nos lo pasamos muy pero que muy bien. Ahora os voy a dejar disfrutar porque vaya tela. Hay cada racha de bajas y cohete sube uno con más de 10 kills que vais a flipar. Recuerda suscribirte si no lo estás, activar la campanita y dejar un pedazo de like. También si queréis podéis compartir en la caja de comentarios cuál es vuestro récord personal de infantería en este juego. Y así todos, bueno, yo estaré encantado de leeros. Y ahora sí que sí gente, disfrutad de la partida de fondo, que tengáis un buen día y chao chao. Matarnos en el juego. Qué cositas tiene la vida, ¿eh? Súper entretenida, súper bonita, agraciada, con un montón de tiempo libre también. Qué cositas, ¿eh? No, si espérate que al final será verdad y va a entrar aquí a matarnos conchetos, ¿eh? Ya verás, ya verás. No serás el primero ni el último Lethalcuba, por naturaleza. ¡Mira quién tenemos ahora por aquí! ¡Ay! 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 Si veo que no me va muy bien la gebuera ahora, me voy a cambiar. Compañeros de Gin Tonics. Y de Whiskies. Y de lo que sea. Mira, el tanque ese nos está tocando un poco los huevos. Tampoco voy a mentir, ¿eh? El silueto Huesa, ¿eh? ¿Qué te cuentas? Hace tiempo que no te veía por aquí, ¿eh, tío? Muchas, muchas gracias. Madre mía. Me han pillado con ganas de aquí, ¿eh, gente? Me han pillado con ganitas y una piñita y todo. Anda, estoy muerto. ¡I'm so dead! Mi gente, estoy bastante muertesito, ¿eh? O sea, yo no quiero aquí alertar un poco a la gente, pero... Sí, estamos muertos, vaya. Aquí a la gente últimamente le gusta mucho chupar la tierra, a ver si está bien abonada, está bien de agua, ¿sabes? Le gusta probar a ver cómo está el agua. Vale. O sea, que tú posicionate para no tener que girar tanto la mira y ya está, ¿sabes? O sea, es básico. Anda, 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 anda. Anda, anda, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, que estás aquí todavía, compañero. Ha habido una fumada de balitas importante ahí, ¿eh? La verdad. No hace falta que menes mucho la cámara, pues hazlo. A ver. Además, te muevas vos peor, tío. Hombre, me he asistado por aquí el amigo. Casi le metemos bien el buen flicardo, ¿eh? Estás jodiendo la experiencia. No tanto, pero la estás jodiendo, claro. No le voy a dar, tú. Que no le voy a dar al amigo. Me quedas, tío. Ay, que no mataba a nadie. Lo siento, brother. He fallado tiros. Tengo que redimirme de alguna manera. Lo que no entiendo es que se han equivocado y ya no te van a volver a hacer el pedido. Y ya está. Y se quedan así de anchos. Hombre, ya lo tenemos aquí. Voy a tirarlo aquí, ¿eh? Vamos a ver qué cae. Oye. Cuatro kills mejor que ninguna. La verdad. Rica posición aquí, ¿eh? Rica posición, chavales. No puede ser que no te mate. No puede ser que no te mate. ¿Cuánta peña hay ahí, tío? Sí, sí, coquetero. Pero es que hay un hacker que tira humos infinitos, ¿sabes? Que es el que estaba preguntando a la gente. Vaya. Cositas. Hay que sacarse este puto récord, gente. Este cohetito no sé qué va a hacer, ¿eh? Yo lo he tirado, a ver qué pasa. Vale. Nos hemos llevado diez pavos con ese cohetito. Como cien por cien. ¡Me muero! Están rotas, ¿sabes? Para... Para sumirte. Vale, gente. Esos cuatro kills me han venido muy bien. Muy fresca. Hombre, no. No quieras correr, crack. Anda. Vale, me gusta esto. Me gusta, gente. Me gusta. I like this, gente. I like this. ¡Me ha piado! ¡Ciento setenta y ocho, chavales! ¿Las tenemos ahí? No me lo creo, gente. Esto es un récord muy grande, ¿eh? O sea, ciento setenta y ocho kills. Son un huevazo, ¿eh? Son muchísimas, tío. Vale, dos kills, gente. Dos kills y la tenemos, ¿eh? Dos kills y tenemos el récord roto ya. Ya lo tenemos, gente. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos hecho. Una kill más. Uf. Uf. Pues para que no lo mataba, ¿eh? ¡Lo tenemos, gente! Hemos batido nuestro récord. Y vamos a por las doscientas, chavales. Ya le hemos ido por el récord de doscientas bajas en avance con infantería. Esto no se va a volver a repetir en mucho tiempo, ¿eh? Vale. No estoy tan bravo ahora. Pensaba que no lo mataba, ¿eh? No, chavales. Siete kills, ardos. Siete kills y la tenemos. No. No puede ser. Vale. Doscientas bajas, gente. Las tenemos. Tenemos las doscientas bajitas hechas. ¡Vámonos! ¿Sabes qué? Que tiro un cohete, chavales. Hay que rascar lo máximo que podamos aquí. Mi cohete, gente. Mi cohete llega. ¿Vale? ¿Vale, vale, vale, vale? ¡Ojo! Doscientas, once bajas, chavales. Nah, tíos. Vamos a quedarnos aquí, ¿eh? Coño. Qué gusto me han dado estos pavos, tío. ¡Ay! Si estuvieran... Si estuvieran bravos, gente. Ven aquí, hijo de puta. Quiero sacarme el récord. Doscientas decisiete, tío. No puede ser que me quede nada, ¿eh? Vamos a tope, chavales. Yo voy a tope. Hay que matar a quien podamos aquí. Ven, cabrón. Ven aquí. Una más para doscientas veinte. ¡Una más! ¡Una más! ¡Dame la kill! ¡Vamos! ¡Vamos! En el último momento, tú. No me lo creo, tío. No me lo creo, chaval. ¡Hostias! No hemos llegado a dos veinticinco, pero doscientas veinte, tío. ¡Madre mía, tú! ¡Qué locura! ¡Deu meu! ¡Gracias!